Más información www.mesmerism.com ¡Déjalo abusivo! ¡Déjalo abusivo! ¡Uy! ¡Llegó el sheriff! ¡Uy! ¡El sheriff! ¡Ya lárguense! ¿Y quién nos va a botar? ¿Tú? ¡No! ¡El de allá! ¿El de allá? Si no hay nadie... Y en ese momento, supe que ese niño sería mi mejor amigo. No! No, por favor. ¡En la cara, no! ¡En la cara, no! ¡En la cara, no! ¡Po favor! ¡No! ¡No, en la cara no! Gracias. De nada. Me llamo Pedro. Pedro López. Yo soy Rodolfo Rojas. El sheriff del barrio. Y cada sheriff necesita un ayudante. Fuimos los mejores amigos durante 20 años. Pero todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y nuestro final fue... Fue amor a primera vista. Nunca había sentido algo igual. El sheriff se había enamorado. Aguanta, aguanta, aguanta. Rodolfo, me caso. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es la más linda. Por favor, amigo. Tú eres mi amigo. Ayúdame a conquistarla. Solamente te pido eso. Ayúdame a conquistarla, por favor. Fuerte, vamos. Fuerte, vamos. No sé si fue un hombre tus labios de miel. Estás con paperas. ¿Qué te pasa? Canta bien, hombre. Vamos. Que tu amor me hace fuerte. Me llena el alma. Dale, caray. Quiero verte día a día. Ahorita sale. Que tu amor me hace fuerte. Me llena el alma. Quiero verte todos los días. Que mi amor me hace fuerte. ¡Fuera de acá, vago! ¿Esa vieja está loco o qué? ¿Ah? ¿Cómo no me echa agua? Se le mete que estaba un poco tibia el agua. Oye, compadre. Oye. Esta vaina... Esta vaina no es agua. Para que vieja... Mira, te ha dejado los cálculos renales. Parece pimienta. ¡Cállate, no me toques! Sácate esa cucaracha de la pera, tú. Camina, oye. Camina. Asqueroso. ¡Paso, madre de la vida! ¡Maldita sea! Con el tiempo... Los padres de Socorro le dieron permiso a Perico para cortejarla. Pero tenía que cambiar su vida. Perico. Unas aguas, compadre. Habla. ¡Eh, compadrito! Ya fue. Tengo que trabajar. Marión Maduro. No, 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 no. Por trabajo, Perico viajaba mucho a la provincia. Y yo tenía la misión de cuidar a su novia. ¡Vaida! Y es tarde. Vamos, le llevo a tu casa. Escuchaste por las noches, besarte en la madrugada, vivir colgado de tu amor. Conquistar tu diariamente, protegerte para siempre, un bello idillo compartido. Como el mar que tiene la brisa, yo añoro tu sonrisa, vivir colgado de tu amor, por el resto de mi vida. Bueno, llegamos. Sano y salvo. Todo bien, ¿no? Gracias. De nada. Ya, ya, yo creo que me voy. No, nos vemos. Adiós. ¿Por qué no fuiste tú? Y esa noche pasó lo que no tenía que pasar. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Viva la pandemia! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, eh! ¡No, no, eh! ¡No, no! Después de lo que hice Decidí alejarme de Perico Pero no podía faltar a su matrimonio ¿Quién cuernos iba a imaginar que Socorro ya estaba Esperando un hijo mío? Soy papá ¿Por dónde lo baila, papá? Peter, ¿dónde es el cuarto de...? Sí, ¿dónde va ella? Señores, ¿dónde va? A festejar el nacimiento de mi sobrina Sobrina nieta ¿Qué cosa? Oigan, ¿seguridad, por favor? Sí, lléveselo ¿Qué pasa? Peter, Peter, atrás no nos dejan ¿Por qué cosa estamos en el estacionamiento? Sí, pásale la voz, ¿ya? Ya, 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 ya Aló Residencia Maldini Aló Rodolfo Soy Socorro Perico está mal Y quiere verte Madame Yo quiero pedirle vacaciones ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Estos días han sido una tortura, Peter Te he tenido de arriba abajo No, no, no Gracias a Dios estoy bien Es un... Asunto personal Doctor Malaga Se le solicita Enmonología Doctor Malaga Se le solicita Enmonología No, no, no Gracias Por... Por venir Pasa, por favor Pasa, por favor No sabes cuánto te lo agradezco Es lo menos que podía hacer Los médicos dicen que... Que es cuestión de días Yo voy a estar con Perico hasta el final Gracias Es mi sobrino Es mi sobrino Rodolfo Hay algo Que debes saber Tengo un hijo Tengo un hijo Pero dudo mucho que ese muchacho Me quiera volver a ver ¿Usted es el hijo de...? Sí, sí ¿Se parecen? Ah, sí Me di cuenta Bueno, está ¿Quién? ¿Cómo? El señor Rodolfo No No salió Bueno ¿Puedo Esperarlo? Sí, claro Adentro ¿Puedo esperarlo adentro? Ay, no No, no sé Mejor voy a consultar Ahora pasa un frío Sí Está bien helado Dice la gente Que nada es para siempre Por eso hoy No voy a trabajar Destapa una chela Mi hermano Y no hables mucho Que se va a... Tiene apagado Ay, señor Le dije que iba a consultar Que espere allá Allá ¿Dónde está? Es para mí ¿Aló? Montserrat ¿Qué quieres? Señora Franché Es que está molesta conmigo Pero si yo no he hecho nada Yo soy bien buena Habla de una vez El hijo del señor Peter Ha venido a buscarlo Y quiere esperarlo en la casa Pero si Peter no tiene hijos No lo habrás dejado pasar, ¿no? No 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 ¿Cómo lo voy a dejar pasar? Si he venido con esa mentira Debes ser un delincuente Llama a serenazgo Pero no se te ocurra Dejarlo entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!